Nos vemos nuestras manos, olvidamos de corre, nos vemos nuestras manos Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Estamos con defensa, nos vemos nuestras manos Olvida la silencia, nos vemos nuestras manos Olvidamos de corre, nos vemos nuestras manos Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Estamos con defensa, nos vemos nuestras manos Olvida la silencia, nos vemos nuestras manos Olvidamos de corre, nos vemos nuestras manos Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Estamos con defensa, nos vemos nuestras manos Olvida la silencia, nos vemos nuestras manos Olvida la silencia, nos vemos nuestras manos Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de negocio, hoy es día de negocio, hoy es día de libertad Hoy es día de que no sigo Hoy es día de que no sigo Hoy es día de que no sigo Hoy es día de que no sigo